Hola, ¿qué tal? Les saluda Rogelio Moratagle desde Gieshow, Polonia, justamente en esta ciudad fronteriza que está muy cerca ya de Ucrania, aproximadamente a una hora manejando. Y aquí en este lugar, esto era un centro comercial. Su dueño lo ha convertido en un centro para refugiados de Ucrania. Es un hombre que tiene un centro médico, un cardiólogo que ha decidido hacer esta labor altruista, pues de alguna manera para devolver a la vida lo que le ha dado. Aquí se han establecido 500 camas, ahorita hay 400 que ya están ocupadas, aunque no se ve pues porque la gente está comiendo, haciendo otras cosas, pero la capacidad del centro es para 500 personas. 400 se encuentran en este lugar, entre ellas hay 100 niños, pero además también reciben muchísima ayuda de donaciones de personas privadas. Miren, por ejemplo, aquí les llegan muchísimas cosas como papel de baño, como toallas, como pañales para los niños. Y obviamente para destacar el trabajo de los voluntarios que incansablemente están ayudando haciendo cosas en este sitio. Miren, por ejemplo, aquí estas chicas ahora traen abrigos que han sido donados y que les pueden servir muchísimo a las personas desplazadas porque el frío que está haciendo es realmente intenso. No aquí, pero por supuesto en el exterior el frío está hablando en grados Celsius, está por debajo del cero, o sea que son temperaturas muy, muy, muy fuertes. Y para las personas que están moviendo con niños, las mujeres que están moviendo con niños, resulta bastante complicado. Pero bueno, déjenme mostrarles más cosas en este lugar para que vean ustedes, les decía, ¿no?, que era un centro comercial. Miren, eran locales, estos eran sitios donde la gente tenía algún negocio y ahora pues están siendo ocupados por este centro. Acá, montañas de ropa, donaciones, que pues la gente está tratando de aprovechar para los niños, para ellas mismas. Les recuerdo que la mayoría de los desplazados son mujeres que viajan con sus hijos, no hay muchos hombres que hayan emprendido el éxodo ucraniano. Vean ustedes qué cantidad de ropa. Y acá, en un momento más, les vamos a mostrar en una parte de este centro comercial, se abrió un sitio para que jueguen los niños. Miren, aquí va el fan de Cristiano Ronaldo, el súper fan de Cristiano Ronaldo, se llama Dima. Y aquí los niños que están jugando, tratando de sus papás de entretenerlos, de distraerlos de esta situación que debe de ser muy, muy, muy difícil. Y bueno, por lo menos aquí tienen un lugar, un refugio en donde pueden tratar de distraerse. No es su casa, no son sus juguetes, no es su ciudad, pero por lo menos les sirve de algo, de distracción, de entretenimiento, un pequeño oasis para ellos. Quizá muchos no entienden lo que está sucediendo, pero pues sí saben eso, que no están en su casa, que algo los movió. Y entonces esto les sirve como un pequeño bálsamo. Y por otra parte también habrá que mencionar que las personas pueden permanecer aquí dos días como máximo. En esos dos días reciben todos estos servicios, pueden ducharse, pueden comer tres veces al día. Si es que lo necesitan también puede haber servicio médico disponible para ellos. Después de esos dos días, este lugar los mueve a la estación de tren más cercana y de ahí pueden continuar su viaje. Que es alguna otra ciudad de Polonia. Aquí hay muchos ucranianos que han sido desplazados por los conflictos anteriores con Rusia. Y entonces hay muchos polacos aquí. Pero además ellos también se han movido a otros lugares de Europa. La Unión Europea les ha permitido permanecer en su territorio, en cualquiera de sus países miembros, durante tres años. Y entonces, pues bueno, ellos pueden tener un permiso de trabajo y pueden seguir allí su vida. Así que es lo que vemos aquí en este sitio. Repito, era un mall, era un centro comercial. Y este doctor, este hombre que es dueño de esta clínica, de este centro médico, pues ha hecho una gran labor. Y es de esta manera como están ayudando no solamente los polacos, sino gente de muchas ciudades de este país. Pero además de otros países como España, ¿no? Aquí había voluntarios españoles trabajando en esto y es la solidaridad que está mostrando Polonia al mundo, ayudada por otras naciones. Así que es lo que les podemos comentar desde aquí, desde esta ciudad de Szczew, Polonia. Soy Rogelio Muratagle para Noticias Telemundo.